Hey, escucha las palabras de Romeo No sé si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelaras Cómo me invento arte de magia Cómo logro que me ames mucho más Sé que tal vez no lo digas Pero me beso un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale Me sugiero un corazón Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo No le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Para buscarlo rápido El papel que romperás Si es que acaso Si es que acaso Queda un poco de cariñito Regaladme tu amistad Regaladme tu amistad Llévame contigo Quiero aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Y llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo Rápale fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Llora guitarra Llora 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 ¡Suscríbete al canal!